Y advierto, sé que este comentario va a generar muchos insultos en redes sociales, pero voy a decir lo que siento. Vivimos un mundo libre de opinión, la gente se cree casada en Estados Unidos, hombre con hombre, la gente sabe lo que le da la gana, cambia de sexo, todo. Cambia de religión, cambia de esposa, tiene dos esposas en Utah y a los mormones. O sea, la gente vive un mundo ya de una libertad amplia. Hay gente que no se ha vacunado, otras que sí. Bien, Lionel Messi va a ser el ganador de este Balón de Oro. Pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes que lo defienden. Yo no lo defiendo, para mí no era ni Messi ni Cristiano. Tal vez Lewandowski. Y para mí era Jorginho. Yo pensé he votado por Jorginho. Más mérito tiene Jorginho. Pero bueno, Messi. Messi ahorita metió tres asistencias el fin de semana pasado, o este que pasó, en la Uber Eats, la Liga 1 de Francia. O sea, que siempre el mayor asistidor de la Liga 1 de Francia ha ganado el Balón de Oro. Falso. Messi viene de ser el pichichi de la pasada temporada de la Liga Española. O sea, que todos los que han sido pichichi han ganado el Balón de Oro. Falso. Messi viene de ganar la Copa América. Todos los jugadores que ganan la Copa América ganan, o el más importante, ganan el Balón de Oro. Falso. Eso no son medidas para ganar el Balón de Oro. O sea, que este Balón de Oro que va a ganarle en el Messi, es un Balón de Oro gris. De verdad. Ya lo gana por empuje. Reitero. Michael Jordan no fue el MVP siempre cuando jugó NBA. Cuando jugó el deporte donde él superó a todo mundo. No fue siempre el MVP. Pero aquí parece que cuando Messi respira y juega, hay que darle el Balón de Oro. Y es mi opinión. Ojo, no tengo nada contra Messi. Seguramente es el mejor jugador de la historia. Pero hay que también discernir que este no es el Balón de Oro de Messi. Este era por meritocracia el de Jorginho. Gana. Ojo. Ganó. Con Chelsea que no era favorito, la Champions League. Figura determinante. Jugó todos los partidos con Chelsea. Todos los minutos. La final contra el Manchester City estaba lesionado y lo jugó. Vamos de vuelta. Gana la Eurocopa con Italia. O la Euro, o la Euro 2020 con Italia. Jugó todos los partidos con el equipo de Manchini. Todos los partidos. Supercopa con Chelsea. O sea, ¿qué más quieren? Si ponemos estos tres títulos. Versus Copa América, Pichichi, tres asistencias el fin de semana en la Uber Eats. Seamos serios.